...un reclamo de los vecinos, bueno, en enero, en la creciente que hubo, se llevó el vado existente. Bueno, tratamos de hacer gestiones en distintos lugares para conseguir el financiamiento de esto, no se consiguió. El municipio el mes pasado se decidió hacerlo por cuenta propia, se confeccionaron los contratos de mano de obra, bueno, y hoy una realidad, ¿no? Ya realizando, llevándolo adelante, yo calculo que más o menos en términos de 15 días va a estar listo este vado, donde se ha reestructurado no solamente el vado, sino también el pase de agua potable que existía en el mismo, que siempre se rompía en cada creciente, va a ir encamisado justamente para que no vuelva a ocurrir y los vecinos estén cómodos, ¿no? Más que nada, la demora será en función de la fragua, ¿no? Sí, 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 esto tiene un proceso de fragua, así, bueno, en 15 días yo creo que termina la mano de obra y seguramente llevará 15 días más la fragua del mismo, se están perforando las piedras, anclando los hierros para que, bueno, no sufra lo que sufrió con otra creciente, ¿no? Javi, ¿se ven características de una obra importante? Por lo menos lo vemos un poco más ancho, hasta incluso un poquito más alto, ¿no? Sí, sí, se generó justamente el doble de ancho de lo que tenía antes y ahora también se va a generar un terraplén de piedras en contención, o sea, para el golpe de creciente que va a tener, también se va a realizar eso, así que, bueno, mucho más reforzado y, como te decía, con hierros que van perforados en la piedra propia, haciendo un anclaje justamente para que no produzca el arrastre en la creciente, ¿no? Bien, esto me decías con fondos de la municipalidad, ¿no? Sí, esto con todos fondos propios, lamentablemente hicimos las gestiones pertinentes, pero, bueno, no tuvimos resultados y los vecinos estaban ansiados esperando realmente esta obra, así que, bueno, decidimos que no esperen más y poder ejecutarla. Bueno, imagino que ya vemos algunos asomados, contentos, viendo el avance de obra, ¿no? Sí, sí, algunos ya se han acercado a ver qué se estaba haciendo, yo creo que por eso, la característica, como decíamos recién, ¿no? El ensanchado, el encamisado del caño de agua para que no sufran cortes, porque también a veces se sufrió el corte con las crecientes, bueno, es una mejora que para los vecinos del barrio Molino de Oro, ¿no? Bueno, fundamental para el ingreso del barrio, si bien está el camino que les va a quedar ahora, el secundario, pero es fundamental esta entrada. Sí, 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 es fundamental, es una zona muy linda, si la vemos del río, y como decís, tiene un camino secundario justamente para alguna emergencia, pero bueno, terminar con esta obra de infraestructura que ellos anhelaban usar esto, que siempre han entrado y salido al barrio por este sector. Una linda vista tener, estar viendo que trabaja en el puente. Bien, va a quedar hermosísimo, por lo que vemos el proyecto es muy importante, ¿no? Sí, dijeron que en 15 días ya, pero bueno, sea lo que sea, aguantamos tantos meses que tarden lo que tarden, mientras queda el puente ya listo. Bueno, vos también muy contenta, ¿no? Sí, sí, muy contenta, por lo menos es otra vista que vamos a tener, tanto que luchamos por el puente. Bueno, y estábamos viendo, el intendente brindaba detalles, es una obra más importante de la que, bueno, se pensaba hacer originalmente, ¿no? Sí, 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 aparte hemos estado viendo que están haciendo muy bien el trabajo, porque aparte más ancho va a quedar el puente. Sí, sí, va a ser más ancho y va anclado a las piedras, o sea que no hay riesgo supuestamente de que se lo lleven. Que se lo lleven de nuevo, y sí, hace muchos años que estamos esperando esto. Imagino que va a haber fiesta, un asadito, una falda, la parrilla, algo el día que tengamos... Vamos a hacer el asado, lo más barato, la falda. Pero contentos de volver a tener el vado, ¿no? Sí, obviamente. ¿Es fundamental para el barrio? Sí, sí, porque queda muy lejos y no para allá. Y ponele, hay gente que no tiene vehículo y tiene que salir caminando y queda lejísimo. ¿Se aborda mucho espacio? ¿Es más seguro aparte? Sí, sí, sí. Sí, porque está muy montado para allá, es un peligro.